Bueno, quiero saludar a un amigo, viste que estamos ahora curioseando en cuarentena. Nos estamos vendiendo. Estará siendo el chaqueño Palavecino. ¿Qué está haciendo el chaqueño? Hola chaqueño, buen día, amigo. Esperándolo a ustedes de hace media hora, más o menos. A uso iris. Y no hay mucho para hacer tampoco. Bueno, ¿cómo estás querido Oscar? El gusto de verte y de saludarte. ¿Cómo andás querido? ¿Cómo te vas? ¿Sabes dónde me entretengo? Yo escuchando los cuentos, todo por ahí, te veo por internet siempre. Algo ya grabado, viejo, ¿no? Está bien. Sí, 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 sí. Acá en mi estudio, porque... Bueno, ¿dónde te... Yo estoy en Rosario de Lerma, entre Cerrillo y Rosario de Lerma. La finca se llama Finca del Carmen, que era el lugar de finqueros. Pero la casa se llama Amancay, casa, no es que sea la finca, es una casa grande. Una casa grande de un... Que era de un porteño que vino acá de jefe de Masalí en particular, ¿eh? Vamos, manda al chivo, mira si le mandan cigarrillo a ustedes. Y se quedó un porteño que vino y compró 20 hectáreas, de las 20. Bueno, después murió y todas estas cuestiones. Yo soy el cuarto dueño. Y... Y este... Hizo la casa, que es una casa grande, después lo hemos puesto todo. Bueno, después empezó como que era vuelto de otros, digamos así, de negocio. Y yo andaba buscando... Andaba un poco mejor, andaba buscando algo... No tan como esta, pero me ha dado la facilidad de pagar el hombre que era el dueño. El tercer dueño, un tipazo y... Y bueno, acá hice mi estudio grabación, la cancha de fútbol, los caballos para atrás. Son casi cuatro hectáreas y a donde hay de todo. El comedor, el museo, la casa. Y entonces, este... Y ahora estoy arreglando la casa para que vengan, alguien la vea, no viene nadie. Tengo la cancha de fútbol, corto el parque. La cancha no juega nadie más que el chango mío pateando las penales. Claro. Lo bueno es que los que te coleaban asado y vino, tengo muchos vinos ahora porque... Y no tenés gente. Tenés mucho vino, tenés todo y no tenés gente, te falta la gente. Venga gente, que vino sobra. Chaqueño, es verdad... Venga gente, digo que vino sobra. Claro. Vengan los amigos, que vino sobra. No lo dejamos entrar, si entras, entras descalzo. Chaqueño, ¿es verdad que te estás dedicando a la huerta ahora? Y de todo, porque tengo la huerta, tengo... Como es grande, entonces acá me falta tiempo. Me falta tiempo para hacer cosas porque uno cuando no está, uno no ve el... Y me empezó a encontrar cosas que la había perdido y ni me acordé. Porque esto tiene un sótano, tiene un altillo, tiene un montón de cosas así. Encontré camisetas de fútbol de que me regalaban amigos, de los que están afuera, los que están... De club chicos, que ni sé qué club a donde fui a cantar. Así ha visto, con el escudo y qué sé yo. Cosas lindas y siempre estoy entretenido. Bueno, y ahora estoy trabajando más que nadie porque me llaman uno para grabar un tema, otro para... Ha visto que están con esta onda de cantar en grupo, con estos medios. Sí. ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con eso? Tengo que buscar uno porque yo soy un burro para el Skype, para el May, para contestar todo esto porque... No, no quise aprenderlo muy mucho porque más me dedico cuando vengo al estudio a cantar, a estudiar el tema, a ver... Y es como que me... Soy como Salina, Salina ni teléfono tiene, Salina el guitarrista, le mandamos un abrazo por ahí. El guitarrista. Porque no tiene teléfono, tiene el hijo, hay que hablarle al hijo, no sé, aquí más. Pero bueno, hay gente que tomamos esta forma, ¿me entiendes? Y ahora me veo necesitado y por ahí ya como estamos acá todos, que alguien, el técnico está acá nomás. Que me ayude. Y bueno, saliendo, grabando, ahora tengo que grabar un tema para los techies, un tema nuevo. Grabamos algo con gente de Tucumán, con la Junta, grabamos con Destino San Javier. Y así me tienen loco, me tienen el estudio más que nunca. Está bien. Voy a decir que no, aburrirte no te vas a aburrir. Tener la cancha para vos solo es la oportunidad de hacer goles. Nadie te va a marcar. Eso. ¿Qué tal sos para el fútbol, Oscar? ¿Cómo? ¿Qué tal sos para el fútbol, digo? ¿Qué tal? Y en mi tiempo de chango jugué, jugué, soy muy futbolero, muy, muy, entiendo bastante el fútbol, soy hincha de Boca, mirá. No sé si se ve ahí, estamos matiando. Sí, sí, sí. Yo soy socio, soy como los pueblerinos. Yo vengo del Chaco, soy uno de los últimos en armar un... Donde se hace el trichaco, hemos armado el esportivo trichaco. Hice cancha y hice un club. En medio del monte hemos hecho una cancha reglamentaria. Y bueno, soy hincha de ahí, soy hincha... Llegué a Tartagal, hincha de Tartagal, de Independiente, que a donde jugué cuando era chico. Bueno, el club de Rancho Iñato es nuevo. Y después me hice hincha de Ginacia, de Salta. Ginés y Tiro. Ginés y Tiro porque jugaban con nosotros el hermano Elcoya Gutiérrez, que te debes acordar. Claro, claro, claro. Yo venía a jugar Ginásia y nosotros fuimos a ver los jueces y ahí nomás nos hicimos hincha. Y mayormente el hincha de Ginásia es el que tiene tela. Nosotros éramos más pelados en ese tiempo, pero que arroniábamos los mismos. Y de ahí, bueno, lógico, Boca. Me de Boca y soy socio de Boca. Yo tengo el palco y soy socio. Así que soy bien llegado al club. Y de ahí admirador del fútbol, de todo el fútbol. Lo que yo hablaba con la Pepona, ¿cómo se llamaba? Cuando yo hice el servicio militar en Córdoba. La Pepona Reinaldi. Claro. Y, ¿cómo se llama? Oscar, el que está a cargo de la... De ahí, de la Kempe. Ah, Oscar de Articia. Articia. En Pichicampana. Y me hice amigo de él y yo los veía cuando estaba así en la Colimba. Yo los veía por canal, los canal de aire, los tres que tiene Córdoba. Así que... Y tuve la suerte de conocerlo y hablar con él. Mirá qué cosa linda, ¿no? Y bueno, lo mismo me pasa en el fútbol grande. De hablarlo otro día con mis amigos de Rojita, de Roja, del tanque de Ratín, de Marzolini. A quien admirábamos todo ello. Y Paco, ¿no? Así que futboleros son. Qué linda, qué linda. Está bueno. Chaqueño, ¿te agarró ahí la cuarentena? ¿Estabas ahí o viajaste directamente para quedarte ahí? No, yo me viajé a Buenos Aires porque nos quedaba hacer dolor en la fiesta de la guitarra. Y bueno, dos días antes se suspendió todo. Todo Bolivia, Uruguay. Teníamos el sur, Tucumán. Y bueno, me vine al otro día y llegué ya... Llegué con las narices tapadas. Así que antes de la cuarentena, todo esto. Y acá estoy. Acá estamos. Respetando la cuarentena y cuidándote, ¿no? Me imagino. Cuidándonos y cuidando al otro y que el otro nos cuide. Porque yo ya tengo la... ¿Cómo se llama este? Tengo acá la onda con la gomera con la pago. El que no hace... Lavaste la mano, ¡pum! ¡Pum! Un gomerazo. En la entrada puse todo lo que es lavandina, lavarse jabón, lavarse allá. Y después se entra a la casa. Después, como es grande, es patio grande, entonces no hay drama. Porque, digamos, están desparramados allá. Distanciamiento social a full. Sí, sí, total. Oscar, vos que sos un trajinante empedernido, que vas permanentemente de un lado a otro, recorriendo todo el país. ¿Qué significa la quietud? ¿Qué significa esta quietud para vos? Y bueno, yo no he estado acostumbrado a esto. Andaba mucho de un lado al otro, nos volvemos locos. Pero yo creo que no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. cantar de acuerdo a lo que me lograba hacer. O si no, si no somos conocidos, está el otro que se desespera por venir a tomarse un vino y guitarría frente a frente con uno. Porque eso es el músico, eso es el cantor. Porque siempre es juntarse. En las guitarrías es juntarse y de ahí vos vas aprendiendo del otro, admirando al otro. O viendo si este qué hace, cómo está. Está el aprendizaje de ahí de sin pizarrón y eso son las guitarrías. Volverte un poco maestro de la gente que quiere aprender y conocer un poco más. Acá el cocinero pregunta que quién te cocinas o si te cocinas solo, si qué comes, cómo te estás alimentando, si te estás alimentando bien. No, mira, yo este, ayer este, bueno, ayer han traído todo lo que es algún listado, uno que sale de acá de la casa a comprar. Hoy vamos a hacer un guisito de menudo de pollo. Muy bien, espectacular. Hay lugares que se vende la panza, el pollo, todo lo que es menudo, aún hizo. El domingo me preparé un lechoncito que ahora, mirá, me puse a preparar a mi manera, una fuente así, pone todo el condimento. Y tengo horno de barro y otros hornos de sobra para hacerlo. O vienen, lo hacemos al cancá. Nosotros somos especialistas en hacer el asado, hacer comida. De ambos, vamos a morir, que está cómodo de lo que sea. Muy bien. Vamos a morir. ¿Y cocinas bocha, queño? Cuando me toca, sí. Muy bien. Muy bien. No tengo drama, lo hago. O sea, en hacer asado, en hacer estofado, en hacer... Y me gusta inventar, me gusta ver qué hago. Lo otro día hice un charqui, vino Galleguillo, cuando venía acá a grabar y vino a jugar al fútbol. Se ve que le ha venido bien porque ha hecho un gol de media cancha. Muy bien. Por la historia acá, no sé de eso, ha visto cuando cae la pelota y la agarró justo, solo tiene la pata, parece pata de penca, así. Pata de penca. Pero le hice un revuelto de huevo de suri, de Yandú, con todo charqui así hervido. El charqui, ¿sabes lo que es el charqui, no? La carne seca. Sí, sí, sí. Claro, claro, lo que hacía el nativo, lo que hacía el criollo, lo hacíamos nosotros. Carnías en el campo y tenés que charquear porque no tenías cadera. Y secarlo, hacerlo bien, echarle sal y lo pone al alambre para que, como extender una ropa con un palo medio así que lo abra y esperar que se seque. ¡Oh! ¡Corre! Entonces, y le hice todo. Y me gusta así, por ejemplo, el hígado, hacerlo, esas comidas de camionero, comida de borracho, como digo yo. Unas gallinas ahí que están en el freezer. Una clase de cocina. Muy lindo, muy lindo. Está bueno, está bueno. Bien campeón. Bueno, nosotros, ahora lo más elaborado sería ponerle un poco de trampa a la mostaza. Ah, me compré una... Cuando yo era coletivero, cuando yo era coletivero, íbamos a comer y íbamos todos y un montón de gente a comer en un lugar que vendían pollo. Únicamente pollo. Y nos peleábamos, era como que hacíamos cola para comer ahí en el comedor. Y no sabíamos cuál era el secreto, porque tienen su secreto y nos lo cuentan. Es lógico, es un negocio, una competencia. Y como soy de eso de mirar por sobre el hombro, así me hago el tonto y entré a mirar. Y veo a una de las cocineras, la mujer del hombre, tenía una jeringa grande y un preparativo. Un preparativo que tiene una fuente y chupaba con la jeringa y le metía los pollos. Así en el quinto lugar. Claro, tenía la sazón que tenía. Eso es lo que hacía que nosotros íbamos al pollo. Porque el pollo en realidad se lo ponía así. A veces sale agua en vez de salir. Claro. Y después me hice amigo de la que preparaba todo y le he ido sacando. He visto como a sus investigadores, como de la CIP. Empezaba a preguntarle cómo y aprendí un poquitito eso. Que no me pregunten ustedes porque no se lo voy a decir. Ajá, el secreto. No, no se puede, no se puede. Bueno, Che Chaqueño, te agradecemos muchísimo la gentileza de habernos aguantado y de haber compartido este ratito con nosotros. Lo estamos haciendo con muchos amigos para entretenernos nosotros, trasladarle a la gente en esta época tan difícil, tan dura, que está en su casa. A sus artistas queridos, meternos en la casa y en la cuarentena de cada uno de ellos. Y vos obviamente estás primero en la lista siempre en nuestro programa por el cariño, por el recuerdo. Y también por el agradecimiento de las gentilezas que has tenido con nosotros siempre, vos y tus músicos. Así que te mandamos un gran, pero gran abrazo, Oscar. Escuchame, hermano. Escuchame, Lagarto. A vos y a toda tu gente, a las mujeres ahí. Un saludo. A todos. Yo no los veo acá, pero le mando un abrazo grande a toda la producción. Todo porque vienen de hace días. Y a Nicolás Villa, que es el amigo que ha perdido la guitarra. Y él es el que me conectan con ustedes. Sí. Gordo. Y no, yo creo que el agradecido soy yo y muchos hacia ustedes porque siempre nos han dado un lugar. Siempre han estado de la misma manera que lo hace Mario, Ronnie, que siempre no han sido mezquinos con nosotros. Todos ustedes. Y también felicitaciones. ¿Cuántos años estás con el programa y estás ahí arriba? ¿Cuántos años estás con el programa? Y ya cumplimos 15 ahora el 18. Y está ahí al palo. Eso quiere decir que hay un trabajo enorme de todos ustedes en conjunto. Por eso están. Sígalo naciendo. Y realmente agradecerte yo en nombre de compañeros que siempre nos tiró un lugar para llegar al corazón de la gente. Así que nosotros somos, en este caso, soy un agradecido. Por eso estoy desde hace rato esperando y con ganas. Les mando un gran abrazo a ustedes. Cuídense. A la gente de Chile de que sigamos tal cual como nos vienen diciendo. De lavarse las manos. De no salir al cohete afuera. Hay que cuidarse. No conversar así. No porque si no, no vamos a terminar nunca de esto. O sea, queremos que nunca vamos a terminar. Entonces, es para largo esto. Pero le pongamos un poquito de empeño entre todos. Yo creo que vienen bien las cosas. Se viene haciendo bien dentro de todo. Si extrañamos salir a... Lo bueno es que a mí me agarró en los 60. Bueno y malo porque me tengo que cuidar. Y lo bueno es que ya no tengo la gana de ir a bolichear ni nada de eso. Y extrañamos salir a... Está bien. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, Oscar, querido. Nos vemos pronto. Gracias. Abrazo, Oscar. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Chau, chau. Gracias. Bueno, nos metimos en la cuarentena del chaqueño. Y un agradecimiento para él. Ha sido un tipo muy generoso con nosotros. Desde siempre, desde que hemos empezado, desde este programa y de los programas anteriores, siempre ha sido un tipo generoso. Ha venido a veces sin dormir directamente a nuestro programa, con todo su músico, a cantar. Una vez vino y se hizo un asado. Bueno, un tipo muy, muy generoso. Y por eso lo queremos siempre, lo respetamos siempre, lo respetamos permanentemente y lo invitamos siempre. Así que ha sido un gusto compartir con él este tramo. Y sabemos que mucha gente que está del otro lado también se pone contenta porque es un ídolo popular. Es un ídolo popular. Bueno, señores...